Hola chicos, tengan ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien ustedes en su casita para poder trabajar esta mañana. Hoy estamos lunes 8 de junio, empezando nuestro segundo bimestre. Nuestro segundo bimestre también ha cambiado nuestro valor y el valor se llama trascendencia. Bueno chicos, vamos a pedir la bendición en esta mañana para que Diosito nos siga cuidando y protegiendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Diosito por todo lo que me das. Te pido que me sigas cuidando y protegiendo. Nunca me abandones. Siempre protégeme de cualquier peligro que tenga. Ayuda a todos nuestros familiares que siempre estés junto a ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, después de hacer la oración, yo quiero que estén ustedes tranquilitos desde su casa para trabajar esta mañana. Y vamos a trabajar nuestro plan lector. Vamos a descubrir cómo se llama nuestro plan lector. Qué plan lector nos toca trabajar en este segundo bimestre. ¿Ya chicos? Bueno, he traído una diapositiva. Vamos a ver cómo se llama nuestro plan lector. Miren ahí ve nuestro plan lector de este segundo bimestre. Se llama Cholito y el Oro de la Selva. ¿Qué iremos a descubrir ahí? ¿Qué irá a pasar en nuestro plan lector? Lo vamos a descubrir juntos. Ahí tenemos nuestra portada de nuestro libro. Esa imagen. Vamos a ver cuáles, los tres personajes que están ahí, qué hacen en nuestro plan lector. Vamos a conocer qué ocurrencias, qué acciones, qué consecuencias va a traer o traen estos personajes. Lo vamos a descubrir juntos. En esta oportunidad vamos a conocer nuestro libro que se llama Plan lector. Y su nombre es Cholito y el Oro de la Selva. El autor es Oscar Colchado Lucio. Ilustraciones de Cristian Vargas, editorial panamericana. Bueno chicos, esta es nuestra portada. Vamos a descubrir qué nos trae este plan lector con los personajes que tenemos en nuestra portada. Ahora vamos. En la solapa del libro podemos ver la biografía del autor. A él vamos a conocer qué es él. Vamos a ver un poquito de su historia de él. Dice que es maestro. Es peruano, nació en Ancash. Fundó el grupo literario Isla Blanca y dirigió la revista Alborada. Recibió muchos reconocimientos. Escribió otros libros. Vamos a ver. En esta parte del libro conoceremos más, daremos más información, ya que detrás de esta impresión de este libro está el trabajo de mucha gente. En este libro ha habido gente que no solamente es el autor, ha habido gente que ha estado detrás de él de repente en los dibujos, en la escritura, en la ilustración, en la corrección del trabajo de la obra. La edición es de Jessica Rodríguez, diagramación es de Esi Torres Pita, ilustraciones, a ver, la diagramación es de Asi Torres Pita, ilustraciones es de Cristian Vargas, y la corrección de estilo es Daniela Alcalde, y la editorial, como sabemos, es Panamericana. Hay una dedicatoria y una frase reflexiva. A ver, todos van a escuchar, tranquilos, solo cuando el último animal esté muerto, el último árbol derribado, el último río envenenado, te darás cuenta de que el dinero no se come. Es anónimo, como dicen ahí la palabra anónimo, entonces vamos, esta frase, esta dedicatoria es anónimo, no sabemos quién lo ha escrito. Otras publicaciones del actor, hubo otras publicaciones, ahí vemos nombres de obras con otros personajes, que él también publicó, nuestro actor que estamos conociendo en esta obra. A ver, por ejemplo, ahí tenemos El misterio de la Isla Blanca, que es de Oscar Corchado Lucio. La abuela que tejía el aire, que es de Carlos Garayay. Y La venganza de los dioses Moches, es de Luis Nieto de Gregorio. Entonces, hay muchas obras ahí que estamos viendo ahí, La casa de las latas de Elizabeth Salazar. Ya chicos, entonces vamos a conocer, también tenemos El día del planeta, también tenemos ahí muchas obras que este actor ha publicado. Vamos a conocerlo todos juntos. Y hay un breve resumen del libro. En la parte de la portada, en la parte final de la portada, en la contraportada de nuestro libro, hay un resumen final del libro. A ver, ¿qué va a pasar con la historia de nuestro libro? Cierto día, el Chuyachaki se encuentra con un espectáculo aterrador. Animales muertos y agonizando en las orillas de un río de aguas negras y malolientes. Entonces, acompáñalo a descubrir junto a su amigo Cholito, que genera esta desgracia y a luchar por recuperar el equilibrio y la belleza de nuestra Amazonía. Entonces chicos, nosotros vamos a descubrir, vamos a ver esta historia de nuestro plan lector. Vamos a conocer qué es lo que va a pasar en nuestro plan lector. A ver chicos, nuestro plan lector se llama Cholito y el Oro de la Selva. Este es nuestro plan lector que vamos a trabajar en este segundo bimestre. Así que chicos, entonces ya le hemos presentado, ya conocemos un poco más de nuestro autor, ya conocemos el trabajo que vamos a ver, hemos visto nuestra portada y hay personajes. Y juntos vamos a descubrir qué es lo, qué acciones o qué tienen que ver en nuestro plan lector, qué ocurrencia o hechos pasa con estos autores, con estos personajes, personajes de la portada que vamos a trabajar. Ya chicos, bueno, me despido hasta otra oportunidad, siempre recomendándonos, cuidándonos, quedándonos en casa y lavándose siempre las manos con mucha frecuencia por 20 segundos. Bueno chicos, pórtense bien, cuídense, ayúdenos siempre a quedándonos siempre en casa. Ya bueno chicos, me despido, cuídense, chao chicos, cuídense.